Pero nos empeñamos en establecer diferencias cuando no son profundamente reales. Las creamos porque nos interesa, por dinero, por lo que sea. Después en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de eso que hablabas de la política. ¿Te animas? No sé qué tenés pensado cantar ahora, pero la canción esa que estaba en la presentación, ¿la podés cantar ahora o te has pensado cantar después? No, iba a cantar así y ya apareció, que es una canción del disco maravillosa. ¿Ahora? Sí, sí, ahora. Y luego te hago migajas, que es la linda migajas. Ese momento en que aparece alguien que te desborda, que te rompe todo. Ella apareció como esas cosas bonitas que nos esperan y llegan cuando menos lo esperas para alegrarte la vida. Ella apareció como una joya entre el carbón, tan brillante y tan bella que le quita las penas a mi ennegrecido corazón. Ella bajó directamente del cielo y le doy gracias a Dios por enviarme lo que yo le pedí en mis rezos. Ella se esculpió como una diosa griega, a la que este pobre mortal adoración le rendirá. Mientras ella lo quiera, esta noche me voy a dormir para pensar en ti y también en mis sueños. En tus ojos, tu cara, tu pelo, tu labio, tu cuerpo. Y si un cuco tiene que venir porque he sido un niño travieso, espero que seas tú. No me tienes que raptar, yo solito me entrego. Apareciste para resucitarme entre los muertos. Por fin una mujer que merece que la quiera. Como yo solo sé hacerlo, apareciste tú. ¡Ay, qué linda! ¡Qué bueno! ¡Praciasadísimo! ¡Qué linda! ¡Qué linda canción! ¡Qué letra! ¡Felicitaciones! 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 ¡Muy linda! Sí, sí. En ese momento estás tomando un café en una placita, tranquilamente, en tus cosas, torteando con el WhatsApp y tal, y de pronto aparece, se sienta enfrente, no sabe que existe, no sabe nada, pero yo soy el tipo más típido del mundo, me cuesta mucho. Porque como la canción de Joaquín Sabina que dice, me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario, cuando estoy a ras de calle y no soy nadie. Aparece, se te cae la baba, como decimos nosotros, y te da la voluntad y la motivación y la ilusión de tímidamente acercarte a la mesa y susurrarle, te mereces una canción. Y bueno, yo tuve suerte porque viví una maravillosa historia de amor, así que fíjate, qué poder pueden tener unas palabras bien dichas en su momento, ¿no? Las palabras pueden dar vida, pueden dejarte en estado de casi muerte. Pensamiento humano y los sentimientos con el amor son los que mueven el mundo, entonces... Pero no es tanto escribir una canción, se la canta alguien y tal, yo me expreso así, otros hacéis radio, otros escribí, otros pintáis. A mí me da la alegría, la motivación, la ilusión para romper esas barreras y hacer cosas de las que de otra manera sería incapaz porque me moriría de vergüenza, ¿no? Claro, sí, sí. Jo, vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque seguimos, cantás algunas canciones más y hablamos de algún temita más. Maravilloso. Vamos a una pausa. Es importante conocer la espada del enemigo, pero no ser distraído por movimientos insignificantes de esa espada.